En un operativo en Medellín fueron capturadas tres personas en las comunas 1, Santo Domingo, 3 Manrique y 5 Castilla, donde se incautaron mil botellas de diferentes licores adulterados y de contrabando que se comercializaban en bares y discotecas de los barrios de la ciudad. En uno de los sitios donde se adelantó un allanamiento encontramos una fábrica artesanal, donde embotellaban el licor adulterado, le colocaban algunos otros ingredientes para simular un licor bueno. Es también importante manifestarles que dentro del licor encontrado hay alguno que tiene ciertas características y cierto olor al whisky. Entonces lo que hacen estos delincuentes es coger este ron que no es whisky y lo empacan en las botellas del correspondiente licor. En lo corrido del año se han confiscado más de 15.000 botellas de licor que no tienen condiciones aptas para el consumo. Se capturaron a 161 personas y se cerraron 606 establecimientos comerciales.